hola estamos acá en el taller de finger industrias como pueden ver atrás mío acá sucede toda la magia desde que pensamos las tablitas agarramos las láminas así sueltas con cinco láminas pensamos en los moldes y sacamos una tablita ya lista para cortar que queda así como estas de acá después agarramos les hacemos la marca del láser las fijamos todas y le ponemos la laca para que queden listas para meter en el paquete de enviar todo eso pasa acá hoy les voy a enseñar cómo armar el finger ya sea un finger industrias o cualquier otro finger así como viene el paquete y tenerlo terminado listo para usarlo bueno vamos a abrir el finger rompiendo bien la etiqueta y bueno lo que tenemos cuando recibimos un finger es la tabla y una bolsita con todos los tracks y las ruedas los tres componentes principales del finger son la tabla los tracks y las ruedas y después tenemos el tape que es como la lija pero del finger y todo lo que es el hardware que es la herramienta que viene acá en la bolsita que es como esta que pueden ver acá todos los tornillos y tuercas y los separadores los tracks en sí ya vienen armados vienen con los bujes puestos vamos a abrir acá la bolsita para empezar una de las cosas más importantes a la hora de ponerse a mal el finger es tener una bandejita o algo donde apoyar todas las cosas para no perder nada una vez que tenemos todos los elementos en la bandejita no es necesario tomar la bandejita pero nos va a ayudar mucho podemos empezar con el armado vamos a empezar armando los tracks le vamos a poner a cada track el separador que va antes de la rueda que es un cilindro chiquitito pero primero y luego vamos a poner la rueda la rueda con el agujerito chiquito hacia adentro luego una vez que tenemos la rueda del separador y todo en el track lo que vamos a hacer va a ser agarrar la tuerca para eso es la técnica de la herramienta que es tratar de agarrarla así desde arriba en encaja bien la llevas al costado y tener la tuerca acá adentro no hace falta andar maniobrándola ni nada una que tenemos la tuerca y el track todo listo para armar ahora enroscamos y listo girando así con todas las tuercas del del fingerboard y 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 Una vez que tenemos los tracks con las ruedas ya colocadas, ya las ruedas giran, nos ajustamos bien las tuercas. La idea es hacer mínima fuerza pero que la tuerca apriete la rueda bien, cosa que no se salga al toque. Igual siempre es importante estar con la herramienta a mano y revisando las tuercas que no se aflojen para no perder ninguna rueda, tuerca, nada. Eso es súper importante siempre tener la herramienta a mano. Una vez que ya tenemos todo armado vamos a agarrar el primer track. Siempre hay que acordarse que las tuercas de los tracks van hacia adentro y el ala, lo que se ve cromado, va hacia afuera. Ponemos el track, alineamos los cuatro agujeritos y ponemos una tuerca del otro. La vamos a hacer de una tuerca a la vez. La mejor manera para ajustar el finger es una tuerca a la vez. Yo tengo acá la herramienta pero voy a usar mi destornillador que es clave. La herramienta es buena para tener siempre en todos lados, pero cuando estás en tu casa es buenísimo tener un destornillador porque es mucho más cómodo. Lo que queremos acá es que la base del track quede pegada a la madera, que no quede ninguna luz. Una vez que tenemos agarrado ya está, así con una sola tuerca, hasta con un solo tornillo está agarrado. Alineamos bien los agujeros, nos fijamos que quede bien derecho. Siempre esta parte hacia afuera y la parte que tiene una tuerca del track, hacia adentro. Bueno, vamos a poner el tornillo opuesto en diagonal, o sea, este de acá. Siempre mantenemos presión en el track mientras estamos ajustando para que no se separe la base del track de la madera de la tabla. Siempre nos fijamos que no haya ninguna luz. Ya con dos tornillos el finger se puede usar, pero lo mejor es usar los cuatro tornillos por cada track. Pero si alguna vez se te pierde un tornillo, puedes tranquilamente usar cada track con dos tornillos nada más. La técnica que estamos usando acá es la de poner primero los tracks con los tornillos y después la lija. Porque eso nos va a ayudar a que la lija dure bastante más porque no la vamos a tener que romper para pasar los dos tornillos. Una vez que tenemos los cuatro tornillos en el track ya colocados, pasamos al siguiente track. Lo mismo. Alineamos bien el track fijándonos que el ala apunta hacia afuera, la tuerca apunta hacia adentro, buscamos un tornillo, lo apoyamos ahí, hacemos que entre y ajustamos. Una vez que completamos el ajuste del tornillo, nos fijamos que estén bien alineados los agujeros y vamos a poner los siguientes tornillos. Siempre el segundo va en diagonal al primero. Y seguimos apretando atrás el track para que no se separe cuando entre el tornillo. Comprobamos que no haya ninguna luz entre la base del track y la madera y ajustamos los dos que faltan. Listo. Básicamente el finger ya está armado. Ya tiene todas sus piezas puestas menos el tape, que es la lija del finger. Ya incluso así podemos hacer una probada. Es más difícil obviamente porque no tiene el tape que reayuda. Pero bueno, ya podemos ver que el finger quedó bien. Bueno, como les dije antes, vamos a usar la técnica, como ya se habrán dado cuenta, de poner primero los tracks en la madera de la tabla, ajustar todos los tornillos y después poner el tape. Es más sencillo, sobre todo para principiantes y además, el tape, como lo vamos a tener que agujerear para pasar los tornillos, va a durar mucho más. Así que bueno. También lo que me gusta a mí hacer es siempre dejar que se vea la marca o dejar una niñita para darme cuenta cuál es el tail. La niñita siempre la vamos a dejar del lado del tail. Así que bueno, aprovechamos que está la marca de Finger Industries y vamos a cortar. Vamos a medir este pedazo así, que sobre un poquito. Cortamos con la tijera del tape y aplicamos. Primero la primera mitad. Lo que hago yo es tratar de que un lado coincida siempre con el borde de la tabla así, no lo tengo que cortar y me va a recortar un lado. Listo. Ahí va a un lado. Ahí va a quedar la rayita que nos va a mostrar que este es el tail y este es el nose. Así no tenemos que andar fijándonos porque el tail siempre es un poco más corto que el nose. Es lo normal. Puede haber diferentes shapes, pero normalmente el tail siempre va a ser un poco más corto que el nose. Listo. Una vez que ya tenemos el tape pegado en la tabla, vamos a proceder a cortarlo. Para eso nos vamos a poner los anteojos de protección. Vamos a agarrar el tail. Vamos a agarrar la moladora y le vamos a agarrar. Bueno, obviamente no hace falta una herramienta. Era todo un chiste. No hace falta ninguna herramienta. Lo único que necesitamos, que no viene el paquete, para cortar el tape es esto. Algo que está en todas las casas. Es una lima de uñas. Se puede usar también una herramienta que lime o el filo de una tijera o cualquier cosa. Pero esto, así de sencillo, es lo mejor. Para cortar el tape, lo que vamos a hacer va a ser tenerlo así y tratar de limar de arriba hacia abajo, perpendicular a la tabla. Así. Tratar de hacerlo todo de una sola y ahí completando toda la tabla. Como yo lo pegué el tape usando este borde como guía, acá no voy a tener que cortar. Solamente voy a cortar de este lado y el nose y el tail. Así que bueno. A veces puede quedar mal, a veces puede quedar bien, a veces puede quedar increíble. Con el tiempo vas a ir aprendiendo y le vas a ir encontrando en la onda a cómo cortar bien el tape. También varía mucho, depende de la calidad del tape. Listo. Este es el primer lado. Y el otro lado, voy a arrancar de acá. Y ya está. No fue la vez que más prolijo me salió, pero bueno. Pueden ver que ya tenemos el finger completamente armado. Estos pedacitos de tape se pueden usar para ponerlo de base de algún obstáculo o una barandita para que no se mueva. Sirve como antideslizante, así que siempre los guardamos. Y bueno, ahora queda la prueba de fuego. A ver si baja el primer flip con la tabla. Bueno, siempre está bueno tratar de hacer una prueba al principio. Normalmente si le sale el flip está bueno probar siempre un flip. A ver si sale. Y listo. Ya tenemos el finger 100% armado. Bueno, una vez que ya tenemos el finger armado, es cuestión de tunearlo a gusto. Yo le afloje un poco las tuercas de los bujes para que los tracks giren un poco más fácil. Me gusta usarlo así. Hay gente que prefiere usarlo más duro. Lo bueno es que los bujes cuando los usas más flojos van a durar más. Mientras más duros los uses, menos duran los bujes. Pero bueno, al usar los flojos hay que estar siempre pendiente de que la tuerca no se esté saliendo de más y se nos pueda perder. Por eso siempre tenemos la llavecita a mano para ir ajustando. Lo mismo con las ruedas. Con los primeros usos se pueden ir aflojando después. El finger se va ensuciando, va pasando por todos lados y las tuercas se van trabando. Pero bueno, siempre con la llavecita a mano por las dudas. Y listo. A disfrutar del finger, a darle con todo y bueno, a gastarlo porque para eso están. Bueno, espero que les haya gustado el video y cualquier duda que tengan comenten abajo y yo les voy a estar respondiendo. También en la descripción del video tienen nuestras redes sociales. La página donde pueden comprar este finger. Y el Instagram por donde nos pueden contactar. También nos pueden preguntar por acá cualquier cosa que necesiten. Y bueno, suscríbanse porque se viene otro video sobre tips para mantenimiento del finger. Y algunos tips para principiantes también seguro vamos a hacer en algún video. Así que bueno, suscríbanse para no perderse ningún video. Nos vemos la próxima. Gracias.